Bien, yo coincidiendo con lo que acaba de proponer el diputado Fernando Chávez, me parece que la parte política, porque al final del día es una postura política que encuentra su fundamento en lo que el grupo promovente establece como una posible invasión de competencias. Como se ha aprobado que sea de obvia y urgente, yo sí solamente pediría que pudiéramos agregar un... Miren, el transitorio segundo dice... El punto segundo, en cumplimiento a lo determinado por esta legislatura, se le solicita a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que con la facultad que le compiere el artículo 58, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Estado de Quintana Roo, como representante legal de esta legislatura, dé trámite a lo acordado, promoviendo la controversia constitucional correspondiente. De llegarse a aprobar en sus términos este acuerdo, al presidente, a la Junta de Gobierno y al presidente por la facultad que tiene, se le estaría dando un mandato, mandato que por supuesto no puede ni podría ser modificado, porque así lo está mandatando esta legislatura. Pero yo creo que también hay que entender que la fecha en que se presentó y a la fecha de hoy que se estaría aprobando este mandato, los términos como bien se dice y que puede estar sujeto, entiendo, en el debate que los promoventes dicen que podría estar sujeto a que contemos y los periodos que se suspendieron las labores de la Suprema Corte, si estamos o no estamos en tiempo, está bien, se vale. Es entendible finalmente que cada quien lucha por su causa. Pero lo que no podemos hacer es que en esa lucha por las causas de cada uno, se entrampa al presidente del Congreso, mandatándolo a que sí o sí presente esta controversia. Yo sugiero, y me diría, propondría a votación, si me lo permite el diputado Chávez, como lo ha establecido él, que tomando en consideración estos tiempos que están en debate, esa es la realidad. Ustedes dicen que hay tiempo, nosotros decimos que no. Pero como están en un debate, entonces, previo análisis jurídico que haga la Junta de Gobierno, entonces, decida si se presenta o no. Y démosle la posibilidad a la Junta de Gobierno que nos diga si está o no está en tiempo. Porque no es un tema que se va a someter a la Suprema Corte y que la Suprema Corte nos diga si estamos o no estamos en tiempo, pues claro que ellos tienen esa facultad. Pero lo que está muy claro, por los tiempos en que reanudió la Suprema Corte, sus vencimientos legales, que si no me equivoco fue el 3 de septiembre, aún así, aún así estaríamos desfasados, de agosto, perdón, aún así estaríamos desfasados. Aún en el supuesto caso que nosotros el 3 de septiembre hubiéramos atendido este tema, ya estábamos desfasados. Pero ok, se entiende la controversia del criterio que tenemos en este momento. Yo lo que pediría, por cuidar la legalidad de las decisiones de esta legislatura, no las políticas, las legales, y sobre todo, porque hay quien firma de puño y letra las controversias, y no se puede mandatar solo. Acaba de suceder, precisamente en el Congreso de la Unión, donde la presidenta que estaba en turno presentó una controversia, y la Suprema Corte la rechazó porque le dijo, sí, tú tienes la facultad legal, pero no puedes actuar solo o sola. Es decir, requieres que el Pleno te apruebe presentar, en ese caso, una controversia. Pero tampoco puedes actuar en contra del Pleno, si el Pleno está autorizando algo, te está mandatando algo. Por eso hay que cuidar a quien preside el Congreso, que es el representante legal, y creo yo, no ponerlo contra la pared, de que presente un documento, que hay quienes decimos que ya no va a tener validez. Pero como ese se le bate, si tiene o no tiene validez, yo sugiero que se le permita, entonces, a la Jugo Copo, previo análisis jurídico, si, no el fondo, no es el fondo, únicamente si está dentro de los tiempos para presentar la controversia, y si es así, la presentará, y si no, también lo fundamentará, desde luego, ante este Pleno Legislativo. Yo es lo que estaría proponiendo al respecto. Es cuanto.